Tenía mi logo, le dio... Ahí va. Tranquilá... 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 No, 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 no. No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú te vas a editar con una puta carter? ¡No hay tanto! ¡Me he dejado! Ha estado por aquí Hola Hola Me doy la mano Agente, ¿todo bien? Si, a ver Ah, bueno. Yo no me había dado cuenta de que era él. Yo no me había dado cuenta de que era él. Yo tampoco, sinceramente me di cuenta de que no. Menos mal que delante suya no era la. Sí. Eh, qué sueño. Ay, mi reina. ¿Por qué cuando la veo con el lacrim oscura, se la puse blanca? Yo les dije que no te amaseis a Apio. Obvio. Luego así estamos. Vale, yo definitivamente creo que tengo la maldición de la crimen de un color y la cola de otro. Vale, tú no te lo pones. Yo voy a ir a la armería y le digo que me cambien de color la culata y no me la cambian. Así que bueno, estamos a la par. La quería blanca, la madera, pero no hay que ponerla. Me estaré aguantando. Sí, pero no... No puedes. No me dejan. Pero luego en cambio el cuero que le pongo, sí. Bueno, yo voy a llevar a Reyna a dar un paseo a comer hierba. Cuidado que te atropello. Tampoco se quejaría este hombre así que... Por un atropello sí. Depende igual. A ver, que me ha dicho esta mujer que sí se encontraba para ir de una partida de caza y todo eso. Y por ahí, a cazar y conseguir cosas. Pero luego me ha dicho que tiene que ir a firmar una cosa de unos papeles... Ella es feliz con sus cosas. Yo no digo nada. Tiene que ir a firmar una cosa de la casa y se está vistiendo. Ah, vale, vale. Si hay un problema, pues... Ya me ha gustado robar 10 dólares, pero... Pues... 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 para dar el fusil ya. ¿Hombre, te vas con el barnin? ¡Muele, oso, muele! ¡Pau, pau! ¡Muele, oso! ¡Muele, mole! ¿Qué ha sonado? Eh... También se ha matado. Eh... ¿Qué ha sonado? ¡Una luna táctica! Sí. Es que ha hecho de repente. ¡Perfecto! ¡Para el combate! ¡Combatiendo la mierda del caballo! Que la mato, espérate. Yo como serie... ¿Vale? Bien. Os digo que no fuméis más cosas raras. Que, escúchame... Para... ¿Qué? Aparte de porque os vais para bajar, los pulmones también afectan, ¿no? Entonces... ¡El luna! ¡Me duele! ¡Puede que no puedo agarrir! ¡Me duele! ¡Pero no! Pero... Tengo que detenerte, la verdad. Porque... ¿Dónde te detengo por mal? Es que no sé si sea muy grave. Ay... Me parto. ¡Auxilio! ¿Tú quién eres? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué te ha sucedido? Eh... Están a mi mujer. Están a mi mujer. Me voy a buscar a mi mujer. Esto... Vamos a buscar... Vamos a buscar a Kira. A ver si la conoces. Sí, vamos. Salve la doble. Eh... ¿Qué ha pasado? Salve la doble más rápido. Mis hermanas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Pues que tenía que firmar unos papeles de las casas. Ya han venido. Sí. Sí. Y claro, cuando me iban... Me han visto, me han dicho, no vamos a dejar presentarte así. Me han hecho pedirle dinero a este y... Y luego te puedo que... ¿Para el vestido? Sí. Sí. Y... Además tengo esto. Mira. ¿El qué? Me han hecho ir así. Hasta luego. Yo no conozco a nadie. Ya no sé quién es esta mujer. No. Hasta luego. Pero bueno. Y además voy en tacones y esto es no sufrirme. Oye, ¿alí tiene gomina? No. La verdad es que no uso gomina. Yo tengo ganas de morirme. Ah, también me han dado esto. Bueno. Por si hace calor. Sí. Eso sí que está bien. De hecho, yo estoy por comprarme uno. Sí. Yo también, la verdad. Para esto sí que sirve. Pero el otro no... No le veo yo el sentido. Pues... ¿Para lluvia? Es un parasol. Ah. Pues yo ya había pensado para el agua. No. Es para el sol. ¿No ves que es totalmente opaco? A ver. Tampoco lo he comprado. ¿Pero lo has visto? ¿Lo has sacado? No. No, porque me he ido. Se va a proponer una partida de caza. Ah, sí vas muy bien vestida para caza, la verdad. Sí, sí. Eh, yo lo veo. Yo también. Oh, cuando llegues a firmar eso... Ya somos estos. Pero que esas son las armas en serio. ¿Y qué? Se pueden cazar con ellas, ¿no? Sí, sí. Claro que se pueden, pero... ¿Y dónde es? Luego te cuesta unzo dólares ganarlas. Once que ganaré con la caza. Ah... Ah... Sí, pero requerga patrón sin apuntarnos, ¿sabes? Sí, sí. Porque... Al menos... Al menos... Si vas a disparar, no dispares al médico. Sí, al menos. Y a tu marido tampoco, sí puede ser. Y como dispares a luna, te mato. Y como te mate, tengo que matar yo a él. Entonces esto es un círculo vicioso. Lo único bueno de estas faldas es que tiene bolsillos. ¿Eh? Sí, para guardar el cuchillo. Ah... A ver, yo sinceramente me compraría una cosa, ¿sabes? Como para meter el cuchillo, pero en la pierna, ¿sabes? Sí. Algo, algo así. ¿Qué? Creo que me la voy a llevar a que se cambie. Por favor. No, ¿eh? Sí. Tengo que aguantar así un rato, porque luego tendré que hacer más papeleo. ¿En serio? Ay, Dios mío. Bueno, mira, si quieren que haga más papeleo, vas con el arma y dices, a ver qué papeloto que haces. Y ya verás cómo no tienen que hacer más. Exacto. Vas vestida de normal y dices, ¿qué papeleo era? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Dónde tengo que firmar? Claro. Sí, sí. ¿Apuntando los papeles? ¿Esto soy yo? Estoy escuchando disparos. Estoy muy yo también, me he fumado algo muy mal. Tú te has fumado algo peor, pero... No sé, pero hay como que 500 series pateándose en la ciudad. Sí, sí, no. Lo que falta... Vamos. Sí, sí. Creo que hay más series que delincuentes en esta ciudad, la verdad. Yo me voy a cazar. Eso era fácil. Yo... Solo sé que no sé nada. Sí, pero que el pelo sigue siendo como una hoja. Porque no lo dejo salir mucho. Eh... O sea que tienes encerrado en casa. Eh... No, en el rancho. ¿Y qué pasa? ¿Si lo dejas encerrado en el rancho no crece? Sí. No sé. No tiene vitaminas. No, no. El que no tiene vitaminas soy yo. Oye, pues... ¿Que os venís de casa? Sí. Sí, yo sí. Vale. Escuchame, Iván. ¿A quién saco? ¿A Reina o a Tormenta? Eh... Depende... Un momento. ¿En quién confías más? Kira. ¿Qué? ¿Dónde vamos a ir a cazar? ¿A dónde? ¿La última vez? Tormenta. Ok. Y de hecho yo no me pienso llevar ni siquiera Luna porque va a salir corriendo. ¿A todo esto cuánto costaba el rifle que quieres? Eh... ¿De normal? Eh... La debería normal. Eh... ¿50? Ah... Falta 50 dólares. No, no. Sí... Sí... Tengo para comprarlo, pero... No, a mí me falta 150. Me falta 50. Ah. Bueno, no. Me falta más. Me falta 62. ¿Por qué me han quitado 10 dólares esta mujer? Mmm... Pero te voy a asegurarme de una cosa. De que no tenga el farolillo, ¿verdad? Me tomaré ese silencio como un sí. Yo también. Pero eso. Ah, que ya... He enviado un telegrama al jefe. Mi jefe. Sí. Me ha contestado. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que tiene que haber un error con los papeles y que en cuanto se meta ya empieza a cobrar 4,5. Vale, vale, vale. Claro, lo que te estaba diciendo es... Eso es... Preguntar, mandar algún telegrama o ir a la comisaría y decir a ver qué coño está pasando. ¡Mi dinero! ¡Me están robando! Sí, sí. ¡Esto es un atraco! ¿Cómo me están robando los de telmano? Me hace gracia porque los series se confunden con mi ropa de normal porque es básicamente la misma práctica. Sí. Señorita, me necesitas a ver esto. Correr con esto es como correr si tuviese un lazo en las patas. Es raro. Es bastante curioso porque justamente es bastante holgado y tal, pero... No, me refiero a los tacones. Ah. Hostia, es como mierda correr con tacones. Oye, estás segura... Ahora que puedo subir las mangas. Claro. Es que pasaba mucho, claro, y digo, no puedo. Claro, pero sí. Pero escúchame, ¿no has pensado aunque sea en quitarte los tacones por si hay que correr? No, aguanto. Creo. Aguanto. Vamos a quitarte esos tacones, anda. Que no... Escúchame, como nos venga un puma y te tropieces como una raíz de árbol... No, o simplemente se tropiece en general. Yo sigo, yo me voy a reír, eh. 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 Que tiene calor, eh. Que tiene calor. Que tiene calor, eh. Tengo calor, vale. Pero él me da cuenta que el chaleco calienta más. Ya. Eso te iba a decir yo, lo más lógico es quitarse el chaleco. Una cosa. Ya bueno, pero si tiene calor en los brazos. Alex, ¿tienes caro? Eh, sí. Estaría por acá la granja. Vale, pues saco yo el mío también. Dos carros y un caballo va bien. Si. Es que... Bueno. Espérate. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver. Me puedo quitar la cara. Te puedes quitar aquí. Oye, hablando de una... Eh, de tal. Eh. Eh. ¿Alguno puede ir a comprar... Como unos 16 suministros de campamento? Si. Ahora mismo, fíjate. Eh. ¿Cuánto cuesta cada uno? Pues un... No lo sé. Vamos a mirar la tienda en un momento. Vamos. A ver, yo lo que voy a hacer es comprarme un fusil. Vale, ir a mirarlo. Ir a mirarlo, ir a mirarlo. A ver, si no con nueve basta. Si es para mantener el campamento del que hicimos. Si. Pues... Yo voy a ir a... A la tienda de armas. Hola, buenas. Ay, cuidado. Ay, cuidado. Ay, cuidado. Diablo. Dice cuidado. La que parece que... Que viene de... Mira. Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si algún día yo me he visto así? ¿Qué humo reaccionarías? No sé, no sé. Sería muy raro. A ver, te quedaría bien, pero se te vería rara. Ya. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, la tienda. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto nerviosa o qué? Está en camino recto. ¿Y yo qué coño estaba haciendo? Te he dicho que te quedaría bien y he dicho... ¿Eh? No funciono. ¡Cállese, genial! No funciono. No existo. Si no me muevo, no me ve. Era recto. Era recto. Era recto. Que me vamos a la tienda de... Que me vamos a la tienda de armas. Por cierto, sobreviví en este de ahí un ratillo. Ojo. Uy. A ver. Hola, buenas. ¿Qué? No me cargó los cristales. ¿Qué? Antes no los cargué. No me he podido cargar. No me he podido cargar los cristales. Mierda. De ilusión. Entiendo. Entiendo que se rompieron. Me he puesto unos más resistentes. Por cierto. Toma esto. Espérate. Sí. Toma. Así que tomo. Por si acaso Gracias Que da miedito que me pase algo, ¿no? He dicho que si te pasa algo No me lo iba a perdonar Y voy a aprovechar Para hacer una cosa Tengo que... Uy, así no, desde luego Tengo que estar así, a lo mejor Señor, hágame caso Estoy en Discord Le he dado a personalizar armas Y el servidor ha dicho No, mi cielo Tranquilo, me ha tirado a mí también Ah No, no Buenas, ya empezamos con mi maldición Ah, vale, no, no se ha tirado todos, ¿entonces? Sí, usted también No, mira, a lo único que no soy yo Y para estas cosas es por lo que os he dado el visitante de la casita a todo el mundo Porque como releamos todos juntos Al menos así podemos... Si alguno desaparece es como no esperes Es que el Shift Z es un coñazo, macho Porque hay veces que a mí no me funciona Si estás cerca de alguna tienda o algo para tal No funciona O hay veces que lo voy a mirar Y estoy sentado a lo mejor con Luna O con Diablo O con alguno O con cualquier persona, ¿verdad? Sí Y es como No puedo mirarlo Porque entonces se abre el menú Porque se abre con la Z Ay, Dios santo No puedo con Kira arreglado, tío ¿Estás segura de que no quieres que te lleve a...? Estoy segurísima Quiero hacerla sufrir Me gusta hacer sufrir a mi personaje Eso sí Kumi ¿Qué? ¿Tú quieres la fan number one De cuando... Hago algo bonito con Luna? Esto te pasa por no estar en el directo Te has practicado algo Bueno, tú Que me perdí No, ah, no Te cubro, Luice Hijo de puta Ah Ah, ah Sorpresa Ah Ya serán pareja No Todavía no, pero... ¿Cómo me vais a esperar? ¡Qué asco! ¡Qué asco dais! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor no hablemos del tema ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Se desatan los demonios No quieras La intriga y sufrir ¡Sofran! 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 Y cada vez que vean algo no sepan en el contexto ¡Guas, guas, 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 guas! Porque ahora mi personaje tiene una corona de flores Porque es espacial Puedes descubrir que si le das doble clic a un producto lo divides Sí Sí, no lo sabía Oye, y la de darle al este y que ponga dividir también te la sabes? Ya ves que divides a la mitad, guipollas O no me digas Lo juro También puedes dividir uno No, pero es que A ver, la cosa es que con la mochila no te deja dividir A ver si tienes algo en la mochila Ah, bueno, claro Y claro, como lo del estrés no te deja tener mucho encima Y claro, no sabía cómo dividirlo hasta que le doble clic sin querer hizo agua Y se dividió Por eso lo descubrí, por chorrar o por nada Bueno, ahí vuelvo a entrar Vale, vale Me silencio también Igualmente Silencio, ente Todo el mundo todo callado Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Harry 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 No lo intentes Pero si te sirve la tiras ahí a la izquierda Ya, el problema es que Tengo un problema ya de Tengo la vista borrosa del golpe contra el sol Si, no te preocupes Ah, mira, yo la veo Es camina, camina Estas gentes son Convictos Ah Si, no, no Camina, camina Camina, camina Te gusta el regalito Podría haberte comprado otra, pero Esa concreta te queda bien How do you do? Hello Hard 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!